Hola, yo soy Gonzalo Ordóñez Arias, genso o genso man, y trabajo como ilustrador. ¿Te gustó Star Wars? Bueno, cuando yo era niño, en general, estaba siempre esta cuestión de dejar a los niños con los lápices y con los papeles, porque era como rápido y a falta ahora de toda la gama de diversiones que hay para los chicos. Yo creo que partí cuando mi viejo, en un acto de responsabilidad paterna, me dice, ¿Te gustó Star Wars? Sí, papá. Mira, vamos a ir a ver una película que es con monstruos en el espacio y me llevó a ver Alien. Lo que pasó con Alien fue una cosa bastante curiosa, porque el bicho no salía nunca. Nunca lo ves completo en la película, acepto una sola toma, que yo, para más remate, me tapé los ojos, yo me imagino. Por lo tanto, yo llegué como obsesionado con el Alien y a dibujar este bicho que no te lo mostraban. Entonces, como que partí dibujando por intentar de dar una forma a este miedo que me había provocado el Alien, y claramente de ahí voy enganchando con una cosa más curiosa, que es el hecho de que, para la generación mía, dibujar era una forma de recordar lo que no veías usualmente. Por ejemplo, si veías una película de dibujo animado o una serie de animación, no era como ahora, donde revisaba internet y estaba todo. No. Sencillamente, si querías recordar algo, lo dibujabas para tu memoria. Era más como una cosa onda fanart, así como onda, me gusta el Alien, quiero ver cómo es el Alien, me gusta Robocop, dibujar cómo era Robocop, etcétera, etcétera. Pero nunca fui como el mejor que dibujaba en el curso. Porque, de hecho, tampoco me interesaba mucho el dibujo. Así, verdad. Me interesaba más la música. De hecho, yo quería hacer el Jean Michel Yarré chileno, pero en algún punto, y tomando en cuenta que Narika a nadie le interesaba como la música New Age, sino que a todo el mundo le interesaba como, no sé, la cumbia. Y me di cuenta de que por ahí me lo llamé camino. Empecé a hacer fanzines en la ancianza media. Me empecé a preocupar más del dibujo porque empecé a conocer amigos y gente a las cuales les gustaba más el dibujo. Y entonces ahí se daba una buena relación a los Riu y Ken que está ahí cuando encontráis, cuando todo Riu encuentra su Ken. Y empecé ahí como a competir con alguien de, mira, yo dibujo así, y empecé ahí a intercambiarte cosas y tal. Y ahí empecé como a enganchar más. De hecho, en Narika había una academia de arte, que era la academia del profesor Leonardo Pastene, donde por X motivos nos fuimos juntando varios, varias personas que después dibujábamos, por ejemplo, como el Mauricio Menari, que el ilustrador del brujo, y así. Soy una muy buena onda por ese lado. Yo creo que donde empecé a dibujar harto fue con las tortugas ninja, por lo ridículo que suene. Me gustaban mucho las tortugas ninja y aparte eso fue como la primera vez que amigos míos decían, oye, tú soy el que dibuja mejor las tortugas ninja del curso. Dibújatela. Y ahí empecé a cachar que, mmm, pucha, no tengo tiempo. Ah, dibújatela y le doy un pedazo de pan. Ya, bacán. O dibújatela y te doy 50 pesos de la época que eran como, no sé, como tres fichas para jugar videojuegos. Y por ahí fui enganchando con el tema del dibujo. Pero fue una cosa como súper, eh, circunstancial. Así como, como te decía, nunca fue mi propósito ser dibujante ni nada por el estilo. Entonces, vaya enganchando mucho con ese lado. Una preparación a lo que iba a hacer de ahí más tarde. Fíjate, ahora que lo decís, sí, ¿eh? Eso es verdad. En ese sentido igual vais aprendiendo un poco a agarrarle el pulso, no solamente a lo que querís tú, sino también a lo que quieren los otros. Y eso, a mí me da la sensación que dentro de un ilustrador siempre hay algo bastante necesario. Porque, finalmente, eh, cuando no hace cosas para uno, se convierte en una cosa un poco egoísta y onaísta. En cambio, cuando hacen las cosas pensando en el otro, también va a ir pensándolo no solamente en el tema de la accesibilidad hacia el lector, sino también en el tema de la comunicación, que sea fluida hacia el otro. Es que pasa que en Arica, bueno, Arica es un desierto. No hay nada, salvo peces y mucha nostalgia. Y, bueno, mucha gente muy hermosa en Arica, pero en general no había un ambiente como el diseño. Entonces, yo quería estudiar algo vinculado con el dibujo. Y por ahí pesqué con diseño. En Arica, en esa época no había diseño y no había mucho donde hacer nada. Entonces, me vine a Duwok, de hecho unas pocas cuadras de acá. Estaba en esa época Duwok diseño acá en Antonio Bará. Y yo, de hecho, por todos estos lados estudié en esa época. Después me cambié a Valparaíso, que fue donde terminé, o sea, me seguía avanzando en diseño. No lo terminé finalmente, porque si bien me gustaban mucho varios profes míos en esa época, yo ya los veía como que hubo un boom del diseño. Ya no era diseño solamente de cosas de Duwok, de la católica, sino que había un verdadero boom del diseño. Y hubo mucha gente. Casi todos mis profes me decían, sucia loco, ¿sabes qué? Te vemos buena mano, pero parece que el diseño no es lo tuyo. Así que ahí me cambié a pedagogía en artes visuales para, digamos, poder volver a Arica, ejercer como profesor y tal. Pero en ese periplo por Valparaíso tuve la buena fortuna de conocer a Juca, el dibujante de Ganarco. A Pato González, también otro gran ilustrador. Y Marcos Torres también. Y, digamos, tuve la fortuna de poder juntarme con ellos, ir aprendiendo de ellos, y me dieron muy buenos consejos y tal. Sí, cuando partí estaba en Arica, de hecho hice algunos pinitos intentando hacer unos horribles tatuajes. Que está por ahí alguna, le hice algún tatuaje a alguna amiga y está el día de hoy me saca en cara lo que le dejé en el brazo. Pero también llegando a Valparaíso intenté conocer a algunos cabros que eran tatuadores y fue bien interesante. Pero la verdad es que no me atreví mucho a seguir más adelante porque en esa época tenía un pulso horrible. Y cortesía de ese pulso horrible me daba un pánico atroz dejarle una cosa mal hecha a una persona. Al final terminé también cambiándome hacia lo que era el rubro de la animación. Cuando yo recién llegué a Santiago hice algunas cositas con animación. Después en Valparaíso también me cambié a hacer in-betweener. Pero no fue mucho lo que duré porque me di cuenta de que para ser animador se requieren unos cojones extra que van vinculados al hecho de no cansarse dibujando a veces lo mismo una y otra y otra vez. Y por lo menos ser in-betweener requería eso, requería no cansarse mucho. Aparte de que estaba el otro caso de que pasaba todo un mes haciendo miles de dibujos y tu primer pago era como súper bajo. Entonces eso para mí igual fue como súper desalentador en esa época. En esa época donde también no existían los estudios de animación como hay ahora, sino que su mayoría se trabajaba para agencias. Y en las agencias casi siempre el presupuesto de animación era súper 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 limitado. Mira, más menos cuando yo empecé Stambas Tradizo yo igual trabajaba. O sea, cuando yo entré a la universidad o a WOC y después a la universidad yo ya trabajaba en diseño. O sea, tenía varios profes que eran buena onda y que de pronto me encontraban que, digamos, delegaban cosas y me invitaban a hacer algunas cosas con ellos. Entonces trabajé en la agencia durante harto tiempo hasta que por ahí como por el 2001-2002 se dio una cosa maravillosa en el panorama chileno que fue Anime Portal. ¿Qué fue Anime Portal? Anime Portal fue un lugar súper extraño donde se juntaron varias personas de diferentes lados y casi todos terminamos trabajando en Salo. Por un lado Perro, Andrés Silva, Sergio Quijada, Carolina Aves, Pablo Toledo, etcétera, etcétera, Ezebe, Brollo. Ahí es cuando nace Genso, pero nace por una idiotea en realidad. Yo en esa época, en esa época, yo puse Genso porque me gustaba un manga que se llamaba Genso el Manoetista, y porque aparte me gustaba mucho el personaje de los supercampeones que era Benji. Benji tenía el gorro rojo que arriba decía Genso, así que... Entonces me pongo eso porque era un foro ñoño, entonces había que tener un nick ñoño y tal. Pero, pero... Después Sergio Lantadilla me invita a participar en un libro que estaban haciendo en la serie con José Luis Flores. José Luis Flores, a su vez, era el editor histórico Mita Leyenda. Empezamos a trabajar juntos en este libro y él después me invita a hacer algunas cartas para Mita Leyenda. Mientras tanto, me invita a hacer parte del proyecto Berserker, que era un proyecto de hacer un editorial chilena que teníamos, José Luis, Mauricio Herrera, yo, Waldo Catamala y Juan Basqui. Y que pudimos publicar algunas cosas interesantes como la revista Berserker, en su único número, y Diablo Crónicas, y también Alicia la Niña Vampiro, que fue un libro. Todo esto pasó muy junto y muy cerca. En esa época también empecé a trabajar en Mita Leyenda. Pero también ya venía un tiempo haciendo, qué sé yo, cosas para agencias. Y ya había empezado a trabajar cosas para Estados Unidos de pronto. y algunas carátulas para bandas metal, que fue como una vieja súper curiosa que salió por ahí. Sí, o sea, pasa que cuando yo estaba en la universidad, en la que ahora es mi señora, y en esa época que es mi polola, estoy hablando del año 98, 99, y ella, a mí me gustaba mucho una página que se llamaba Pixi, perdón, Pixi, Dinami, que era como Pixi más o menos lo que es ahora. En realidad era un webring bastante pequeño, que lo que hacía es que era agrupar diferentes páginas de diferentes autores. Ahí es cuando mi señora me insiste en que yo me haga una página web y me contacta un fulano que era gringo, que estaba en plena época, digamos, de la moda por el Amerimanga. Y fulano, empezamos a trabajar en un cómic, había trabajado para Marvel, ahora tenemos pequeñas historias propias. Empezamos a trabajar juntos y me dice que después le gustaría que nos juntáramos a cenar. Le digo, bacán. Me dice, ya, porque yo estoy en Tokio la próxima semana. Yo le digo, ¿en Tokio? Yo no iba en Tokio. Ah, viví cerca de Tokio, dime dónde. Por último me pego el pique donde sea que estoy en Japón. Loco, ¿sabéis qué? Yo soy chileno. Y claro, y ahí él me dice, pero bueno, ¿tú no tenías una página japonesa? Sí, pero yo estaba ahí, ¿cómo decirlo? Porque me gustaba el sitio. Ah, pero escribí en japonés. Bueno, algo de japonés de pegada, ¿cachai? Pero sí, monos chinos, ¿cachai? Sí, pero ve el estilo que me gusta. De hecho, sí, como lo chistoso es cuando me envía el primer pago, me dice, pero, ¿y a dónde te lo envío? Así que, chachai, no, poco menos como creyendo que acá no había banco, no había nada, así. Claro. Claro, una cuestión por el estilo, como que conectamos el computador a las palmeras. Y bueno, el tema es que de ahí empecé a trabajar mucho con él haciendo cómics. Entonces, en una temporada después salte a hacer ilustraciones de corte hentai y después, como que no quiere la cosa, empecé a hacer portadas metal para bandas como Fairyland, Kerion, etcétera, etcétera, a Iron Mask. Y de ahí fue la época donde, claro, a mí ya me empezaron a llamar y empecé a hacer cosas, por ejemplo, para Mito y Leyenda. Bueno, yo también soy de los que crecieron con Blizzard, pero más de los que crecimos con el Warcraft del 1 al 3. Y cuando a mí me escriben para decirme que quería ser, si quería ser ilustrador de lo que era World of Warcraft, igual para mí fue como, me están hueveando. O sea, yo primero le mandé un mail a un par de amigos que sabían que a mí me gustaba Blizzard, para chucharlo, a ver si es que no era una broma, y no, pum. Le escribí en castellano al tipo, oye, esto es un huevo, ¿verdad? Y no, wey, menos mal que él no sabía castellano y me dice, no, no es huevo. O sea, perdón, no es una broma, nada. Y nada, empecé a trabajar con ellos, y para sorpresa mía, uno de los primeros concept que hice terminó siendo usado en la pantalla a carga. Y fue un boom, digamos, una cuestión bastante genial, porque si bien, por ejemplo, Mito y Leyenda era conocido, Mito y Leyenda es conocido a nivel local, digamos, sudamericano un poco. Entonces, también me tocó haber sido editor de Mito y Leyenda y todo. Y claro, era una plataforma, pero pasar a recibir, qué sé yo, de un día para otro tiempo, 35 mil visitas todos los días, era una cuestión brutal. Y sobre todo porque Blizzard tenía, tenía, fue la época del boom donde Blizzard tenía 14 millones de suscriptores, digamos, mensuales. Y literalmente, todos los días que alguien entraba a los reinos del este, alguien veía la monita en cuestión. Entonces, sí, fue, fue, fue muy brutal. Y eso también después hizo que, digamos, otra empresa empezara a prestar atención en mí, como fue Capcom. Empecé a trabajar con ellos haciendo ilustraciones para juegos y para algunos proyectos. Y después, posteriormente, todo lo que fue, todo lo que fue, lo que hice con Legendary Pictures para las películas de Furia y Titanes y Godzilla. Hice varias ilustraciones para Hearthstone. Y que ha resultado en una pega bastante entretenida porque, de alguna u otra manera, si bien Warcraft sigue siendo un juego importante, mantiene a la gente pegada ahora, sobre todo en la época donde los juegos están para celulares, que es un mercado grande. O sea, de hecho, por hoy muchos de mis clientes son, son orientales, que se yo, que trabajan para empresas como Gris, Applebot, etcétera, etcétera. Y donde, digamos, donde el grueso de lo que se pide es ilustración para juegos de celular y Japón. Y donde en general está muy bien, muy bien evaluado los juegos. Claro, nosotros no nos vemos acá porque muchos no pasan a América, pero la mayoría se queda allá y son ultra populares. Bueno, a mí me invitaron a participar ahora hablando de Alien en un libro de la 20th Century Fox para conmemorar el aniversario de Alien. Eso a sabiendas que también soy un fanático de Giger. Estuve hace poco en el Museo de Giger. Me invitaron a una convención en Suiza y me tocó estar... me dijeron a dónde preferí ir al... ¿Cómo se llama esto? Al... 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 del... de cómo va jerarquizando luces, del tema de la composición que utiliza. Donde... La maravilla que encuentro yo en Fraceta es que el loco utiliza súper pocos elementos y es capaz de captar tu atención de una. Sin necesidad de grandes artificios, ni grandes... ni grandes detalles. Porque me gusta eso de que tú veas una imagen de faceta a lo muy lejos y puedas identificar quién es y a quién pertenece la imagen y la forma. Eso para mí es lo que yo aspiro a llegar como dibujante. El poder tener esa facilidad de lectura y de acceso para el espectador. Hay una cosa súper entretenida que dice Scott McLeod acerca de la técnica. Que lamentablemente tenemos y vivimos una época donde el dibujo bonito se aplaude mucho. Cuando en realidad el trabajo de un ilustrador o de un dibujante tiene que ir siempre por el lado de la narración. Entonces igual la gracia de un buen dibujo más allá de la parte técnica formal. Es que sea capaz de transmitirte una sensación o transmitirte, qué sé yo, una narrativa o eso. Entonces eso es el punto que a mí me interesa mucho de autores como Fraseta, como Miñola. Sobre todo los japoneses que tienden a manejar mucho el tema de la emotividad y el tema de la narración por medio de la gráfica. Yo te había contado algo sobre una libreta. Que, bueno, la verdad es que esta libreta tiene una fuerza extraña, mágica, tenebrosa, que nosotros no comprendemos. Resulta que tú tienes que entregar un tributo a esta libreta. Y si tú no eres digno frente al juicio de esta libreta, que es bastante caprichosa por lo demás. Tu alma será absorbida para el resto de la comida. Pero, si eso pasa, nosotros cuidaremos de tu cuerpo y te vamos a alimentar por sonda, te vamos a dar ramen a la avena. No me preocupes, ya me pasó, ya estuve alguna vez en coma con sonda y todo, así que ya sé lo que se viene. No me preocupes, ya me preocupes, ya me preocupes, ya me preocupes.